Hola a todos amigos, amigos y amigas del canal, no he tenido tiempo de limpiar el casco y de hacer, bueno ponerme el disfraz y tal, entonces vengo de trabajar así que tengo prisa y voy a atender un poco a la gente porque pues hay gente que ha contestado en el canal y es educado pues responderles, aunque te hagan críticas o no te gusten sus mensajes o lo que sea, pues hay que responder por educación, pero bueno a mí eso me da igual, a mí que me critiquen o no, o les guste o no les guste lo que yo digo, da igual, aquí todo el mundo, la norma del canal es que cualquiera puede decir lo que quiera y ya está, no hay censura ni nada, entonces voy a contestarles porque estoy cansado de escribir y lo mejor será leerlo y responder, pero antes un momento, quiero leer a ver unos titulares, fútbol femenino, mundo deportivo, a ver qué ha pasado hoy, así les ha ido a las internacionales del Real Madrid, claro, les ha ido muy bien porque están con el Barça, esto es lógico, ¿cómo les va a ir con el sistema Cruyff? Si es que el Real Madrid, Florentino y toda esta gente deberían copiar las enseñanzas de Laureano Ruiz y de Johan Cruyff, si les iría muy bien, hombre, y me dirán, pero si llevamos catos de Champions, hombre, sí, hombre, pero se trata de jugar bien, ¿no? No es solo de coleccionar metales, entonces, bueno, a ver qué más hay por aquí, lo nunca he visto en el fútbol, o sea, sorteo de desempate para decidir quién pasa cuartos de final y con bolas transparentes, hostia, eso es bueno, ¿eh? Pero en realidad, ¿qué más da, no? ¿Qué más da que sean bolas transparentes o salga un tío y diga, pues a ti te toca este y a ti te toca el otro? ¿Qué coño importa? Pero si ya sabemos que todo es un pitorreo, ¿qué más da? ¿Cachondeo? ¿Y esta es la noticia? ¿Esta es la novedad? Venga ya, hombre, que son transparentes, bueno. Ayer creo que me explicó José Ibarra, un saludo, José Ibarra, si estás por ahí, creo que me explicó que no sé quién, Paraguay o Puerto Rico, no sé, me hago un lío con estos equipos, quedaron empatadas, quedaron empatadas a todo y entonces decidieron hacer un sorteo ahí rápido, no sé qué, no sé ni si fue sorteo, simplemente me parece que se reunieron unos segundos y creo que pasó esto, a ti te ha tocado este, a ti te ha tocado Colombia y a ti Canadá, venga, sí, no sé si fue así, pero algo así, ¿no? ¿Qué más da? Si al final todos se tienen que enfrentar a todos, yo pasaría de los sorteos, directamente cada uno que elija al que quiera, que se pongan de acuerdo entre ellos, el Barça o el Barça o el Madrid, ¿quién quieres que te toque? Pues yo quiero el Barça, yo quiero el Madrid y el Madrid, no, yo quiero... sería más divertido. Venga ya, a ver, ¿qué más noticias hay? Aviso que estoy hecho una mierda, porque llevo noches sin dormir viendo la Copa de Oro y ya de por sí soy noctámbulo y encima tengo que trabajar por el día. Me he hecho polvo, estoy hecho una puta mierda, pero quería contestaros porque no voy a escribir ni voy a hacer vídeo para que la gente lo diga, uuuh, esto es lo que pasa de nosotros, es un cobarde. Así les ha ido a las jugadoras del Barça, esto ya lo habéis dicho. El día que las pioneras, el día que las pioneras, Kubalita y Ana Seijo, se emocionaron con sus... Merkel, el regreso de Patri, uy, cuidado, atención, noticia, aparece una foto de Merkel y dice el titular El regreso de Patri, espero que algún día tengamos cosas buenas que anunciar. O sea, que lo que van a anunciar a partir de ahora son cosas malas, ¿no? Hostia, qué cachondeo. O sea, desde que está Merkel, o como se llame, porque me da igual su nombre, también es una figura que no importa, no tiene trascendencia. Presidente del fútbol femenino en España, vale, muy bien. Y, si no ha hecho nada, si no ha hecho nada, si no ha hecho un rey. A ver, así contesta Jenny Hermoso a los haters que la han estado acosando. Hostia, pues se va a cansar. Si son millones, Jenny, pasa de ellos. O cachondeate, como hago yo. Por favor. No. No les descancha. O da les cancha, ¿no? Pero, esto de entrar en una guerra es tan absurdo. Jenny, tú ya has ganado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más da todo? Bueno, a ver. No, es que aquí solo hay vídeos. Pero, ¿dónde están las noticias? Un bol femenino. O sea, es que... No, esto ya no carga. Bueno, es igual. Más o menos estas son las noticias, ¿no? Venga, Bill Gates, hostia. Es que odio los ordenadores. Odio aún más los móviles. Odio las pantallas táctiles. Me da un asco la tecnochatarra. Me da vomiter a la tecnochatarra. Los ordenadores, los móviles, las tablets. Y lo peor de todo son las pantallas táctiles, tú. Y hay tías que con las uñas largas tocan las teclas. Yo no sé cómo lo hacen. Pero yo, con los deditos que tengo, deditos delgados y tal, y pequeñitos. Y me cuesta... ¿Me tengo que cortar las uñas? Y me cuesta... Me cuesta tocar los jodidos botoncitos, tú. Bueno, no son ni botones. Son imágenes gráficas. Y eso es asqueroso. Bueno, va. Vamos a ver. Aquí, a ver... Torondo y Defer. Torondo y Defer. Dice... Ayer puse el vídeo de España-Francia 2-0. Bicampeonas. Y dice... Y dice Torondo. Torondo. ¿Cómo se nota que estás hundido con el resultado de ayer? Qué bien me lo pasé ayer, viendo el Barcelona-España contra Francia-Lyon, según tú. Así que a pechugar, campeón. Pero si estoy muy feliz. No lo entiendo. Oye, que no me guste Mariona no quiere decir que no esté feliz, pero si estoy súper feliz. Vosotros sabéis la de mierda que me he comido. Con el Barça masculino y el Barça femenino que goleado una y otra vez por el Olympique de Lyon. Y de Francia ni lo sabía. Pero resulta que nunca le habíamos ganado a la selección de Francia. Siempre derrotas y empates. Diez derrotas y tres empates. O sea, estaba negro yo. Mira, yo tengo tres pesadillas. O varias pesadillas. Una en el fútbol masculino es ver a España ganarle a Brasil. ¿Vale? Que nunca lo he visto. Nunca. Y siempre quise. Siempre me hizo ilusión que España le ganara a Brasil. ¿No? Porque siempre Brasil fue lo más. Y yo siempre tenía la ilusión de que España tuviera un buen equipo y ganara. Y no, nunca pasó. O sea, llevo viviendo, yo qué sé, el fútbol más de 50 años o 40. Y no lo he visto eso. Una vez fuimos allí con la selección que había ganado el triplete. Y digo, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora por fin le ganaremos a Brasil de Neymar. Y nos metió un 3-0 con Sergio Ramos haciendo el ridículo. Neymar que parecía garrincha. Y nos metieron un 3-0 bestial, ¿no? Nos dejaron turbolatos. Pero es que antes ya creo que nos había ganado Estados Unidos 2-0, ¿no? Pero ahora, pero, y ahora que pienso, creo que nunca hemos visto a España ganarle a Estados Unidos. Bueno, no me acuerdo, pero a Brasil, no. Y siempre me hizo ilusión, ¿no? Y también quería ver al Barça, pues, ganarle al Olympique. Y no hubo manera, ¿no? Y estoy muy traumatizado. Y es verdad. Torondo. ¿Torondo? ¿Qué nombre se pone la gente? Torondo, es verdad. Era el Barcelona-España contra el Francia-Lyon. Porque habían, que lo puso Marta Griñán, que también me dio pal pelo. Marta Griñán en Twitter. Me dio pal pelo. Pues me puso 5 jugadoras del Barça contra 5 jugadoras del Olympique de Lyon, ¿vale? Y era, y era otra vez, pues, Turín, Budapest, Estados Unidos. Era todo, vivir otra vez todo aquello, ¿no? Y yo ayer estaba muy acojonado. Y por eso, por eso, cuando veo a Mariona me acojona aún más, ¿no? Porque, porque digo, nos la lía, es que nos la lía. Y nos la lío varias veces, ¿no? En el 36 y el 39. Poneros el vídeo y lo vais a ver, que yo no os miento. Sí, vale, luego metió un gol. Pero de los típicos suyos, ¿no? Yo a Mariona le he visto marcar dos goles al Olympique de Lyon. Que eso es muy fuerte, que eso no lo hace cualquiera. Hostia. Pero es que da igual. Aunque haga un hat-trick, Mariona perderá tantos balones que en aquel mismo partido que ella metió dos goles, o sea, le hizo mejor que ayer, y nos fudieron una panadera en la primera parte, que fue demasiado, ¿no? Entonces, yo no la odio. Yo ni le tengo manía ni nada. Lo que pasa es que, es que Mariona es Mariona y ella como delantera centro, pues aún vale, porque tiene frialdad, tiene sangre de horchata, que dicen. Entonces, ahí aún lo admito, ¿vale? Porque, coño, metió dos goles. Pero claro, tienes que revestirla con todas las mejores jugadoras que tengas, ¿no? Y sobre todo, no ponerla en la banda, porque por ahí van a entrar como aviones. Y ayer, gracias a... ¿Cómo se llama? Erné o Erbé Renard, el hermano de Wendy Renard. No, no, no es su hermano, pero... Se equivocó totalmente y su ala derecha no puso toda la artillería que tenía y gracias a eso, pues también, con Mariona, pues no nos entraron mucho por ahí, ¿no? No obstante, ya os digo, la primera parte perdió bastantes balones. Mira, para que digas, Torondo, te voy a dar like y todo y te voy a poner corazoncito. O sea, que a mí, decidme lo que queráis, que de verdad, aquí libertad total. Y a Ulises, Ulises, el problema que tengo con Ulises es que su nombre me encanta. Porque de niño, Ulises 31 me chiflaba, ¿no? Y el personaje de Ulises me flipa, ¿no? Un tío que no puede volver a casa, ¿no? Como yo cuando voy con bastantes cubatas, ¿no? Que una vez me quedé durmiendo en los amigos hijos de puta. Iba muy borracho y me sacaron del bar y en vez de llevarme a casa, los hijos de puta van y me dejan en una parada de autobús, ¿sabes? En el asiento de la parada de autobús. Allí he dormido borracho, ¿no? Y claro, me desperté, abrí los ojos porque oí un ruido y estaba en el asiento ese amarillo que hay en Barcelona y veo que las puertas del autobús se abren y el autobusero me mira así con cara de asco diciendo, ¿subes? Y yo que ni sabía dónde estaba, no le dije nada. Me levanté y me fui a casa. Entonces tengo un problema con Ulises porque ponga lo que me ponga, que no lo he leído, me va a gustar porque ya su nombre me cae bien. Me cae bien porque es que es Ulises, tío. Y me imagino a Ulises, ¿no? Ulises me dice, Ulises me ha dicho muchas veces muchas cosas. Quería contestarles a todos en un vídeo, pero es que no tengo tiempo. Entre el trabajo, cuidar a mis hijos y toda la fanfarria no me da la vida, ¿eh? No me da la vida. Entonces, a mis hijos y a mis niñas, pues no, no me da la vida, ¿no? Entonces, bueno, y pone, y tú y tu titular son gloriosas. Tienes más cara que un saco de sellos. Y si me haces chistes así, no puedo, tío. Y tu titular son gloriosas. Tienes más cara que un saco de sellos. Pero es bueno, ¿eh? Aquí, aquí la que sobra y claramente es Atenea. No se fue ni una vez de Karchawi. Hombre, no digas eso, Ulises. Que precisamente le hizo la asistencia a Mariona. Y lo que pasa es que Karchawi, cuidado, ¿eh? Que es una elementa, que esta tía es la lateral que hasta el Marcos Fuffen la quiere en su equipo, ¿eh? Y la quiere todo el mundo porque es que es muy buena, ¿no? Es extraño que el Olympique de Lyon nunca la haya fichado porque es de las mejores, ¿no? Ayer, ayer ella se lució. Le hizo un regate a Atenea, pero uno, le hizo uno. Luego Atenea la cogió un poco porque se le iba. Pero yo no vi que se le fuera tanto. Y por la banda de Atenea y Ona Ona Valle fue tremendo como defendieron y les vino todo, ¿eh? Les vino Bacha, les vino Karchawi, les vino les vino la maravillosa Delfín Cascarino que es esa esa tía está a nivel Hansen. Esa tía es una maravilla. Y aguantaron bien, oye. Lo único que hizo fue dar el pase de gol a Mariona. Bueno, ya lo ha dicho él. Y Jenny no hizo solo eso, hombre. Joder, que presionó un montón. Ulises, reconoceme entre Mariona y Atenea quién es más rápida. Dime la verdad. Va, venga. Yo no soy ni del Madrid ni del Barça. Pero es es más rápida iba a decir Mariona. Es más rápida Atenea. Simplemente por ley física. Pesa mucho menos. Y es un nervio. Esta tía es un nervio. Vale que a veces le falta un hervor. Pero esta tía corre y se desvive y físicamente es mucho más rápida. No digo que Mariona no lo de todo pero es que tiene un límite físico. O sea, no es no es nada personal contra Mariona. Y luego dice lo único que hizo fue dar el pase de gol a Mariona. Jenny más lenta que mi abuela. Bueno, no es verdad. Lo que pasa es que a Jenny le gusta aguantar el balón. Y a veces hay que soltarlo rápido. Por eso es lo que os dije en el vídeo. Tanto Alexia como Aitana como Pina como Vicky que va para eso. Son jugadoras que mueven el balón porque lo pasan rápido. No se lo quedan mucho tiempo. Porque si tú te lo quedas mucho tiempo te van a cazar. Te van a cazar. Y es lo que le pasa a Jenny. A Jenny y Mariona el problema que tienen es que se gustan tanto que ven tanta superioridad en el equipo que dicen bueno pues ya está. Tenemos la posesión y nada pasará. Y Jenny aún defiende y guarda mejor el balón porque se pone de espalda si os fijáis con el cuerpo porque es una tía cachas se pone fuerte y no le entran. Pero Mariona sí porque es más baja menos ágil menos recia y sí que le consiguen quitar el balón y ponerla en apuros mucho más. De todas formas Jenny no juega en su zona. Jenny es delantera centro o por la arriba. porque cuando el Barça ganó en Goteborg al Chelsea que le metió una panadera de 4 a 0 en 30 minutos Jenny jugaba en punta y ahí es demoledora porque es una tía como Salma que presiona y todo eso y ahí pues rinde más. Las centrocampistas tienen que ser como Alexia como Pina como Aitana como Patri como Vicky tienen que ser súper generosas y tener la inteligencia de tengo el balón pero lo voy a pasar lo antes posible para hacer correr al rival que es lo que hacían Iniesta Xavi Busquets Cés Silva Nunca te quedes el balón mucho rato hazlo circular ¿y qué más pone? Jenny más lenta que mi abuela estas dos sobran en la selección nada y además Jenny mete goles importantes Ulises que te has olvidado que lleva es la máxima goleadora de la selección española por favor por favor tío ese dato ahora me he acordado yo porque hasta hace un tiempo era era Vero Boquete pero ahora es Jenny bueno hace tiempo es Jenny y con los dos goles que metió últimamente el que metió a Italia que nos dio la victoria el primero que le mete a Holanda vale que falle un penalti en la final pero coño Jenny es Jenny hombre por favor y no se tuvo que ir del Barça además añado eso no se tuvo que ir pero bueno estas dos sobran en la selección y por cierto tú eres de jugadoras yo soy del Barça y como dice Torondoy a tragar un saludo Nostradamus bueno a mí me llamaron me llegaron a llamar Nostrapacus vale porque teníamos una web de cine y allí yo hacía lo mismo iba en contra de todo el mundo y criticando a todos los directores actores productores internautas a todo Dios pero no por ganas de joder sino porque es que os lo digo siempre los datos son la única verdad y es cierto es que es verdad entonces claro no puedo ver los datos y coger y decir no los he visto y los los olvido y paso de todo no es estúpido es absurdo no puedo hacerlo lo siento chicos tengo que deciros lo que hay en los datos luego cada uno que haga lo que quiera y ahí estoy de acuerdo contigo Ulises por cierto tú eres de sí exacto yo soy de jugadoras y de algunos entrenadores ¿vale? no soy de ningún equipo ni de ningún club es que mucha gente me lo dice tú culé si tú eres un falso culé yo no soy culé yo hace años que dejé de ser culé a mí no me toman más el pelo yo no sé a vosotros pero yo no pongo un puto duro más o sea lo tengo clarinete entonces pues eso oye por mí yo me alegro que seas del Barça y seas feliz yo lo fui durante 46 años entonces bueno pues nada sigue igual no te pasa como a mí oye igual no no te sientes que te toman el pelo y eres feliz tío yo te aplaudo te aplaudo si eres culé y aguantas ahí porque de verdad que hay que ser fuerte yo no yo yo soy una puta mierda yo soy yo soy muy débil y no puedo no puedo estar en un sitio que no me quieren joder entonces pues nada pues dije lo siento 46 años no lloré porque cuando ves que no tiene sentido y todo da igual pues no lloras o sea lloré 46 años ahora ya no lloro ahora lloro de la risa porque tú ves al Xavi en cada rueda de prensa y nos quitaron el club de la comedia Eva H ya no está para mí Eva H y os digo que yo he trabajado en guiones vale Eva H y Quique San Francisco han sido los mejores monologuistas de la historia de la comedia y como ya no están pues tenemos a Xavi y hostia es que cada rueda de prensa es buenísimo pero lo que mola más es cuando pierde porque va al revés de todo el mundo y claro en los guionistas un recurso que hacemos mucho bueno que hacíamos yo ya no trabajo en guiones una cosa que hacíamos mucho es de crear un contraste decir lo contrario de lo que pasa vale porque psicológicamente el absurdo en la mente hace reír y entonces con Xavi cuando pierde esto pasa mucho y entonces pues es un despiporre ¿no? y bueno pues no sé que no sé que te estaba diciendo ya porque son tantas cosas pero que sí que yo no soy del Barça lo he dicho muchas veces soy de soy de Alexia por ejemplo soy de Johan Cruyff soy de Aitana soy soy de todas no soy anti-Mariona no vayáis por ahí que no que no lo voy a decir porque no soy anti-Mariona porque está ahí y hace lo que puede ¿no? en todo caso soy anti-Giraldes porque la coloca en el sitio que no debe y tampoco le dice oye Mariona pásala de vez en cuando y pásala más ¿no? es como Cata ¿no? ayer también Cata volvió a hacerlo porfió demasiado y deja deja demasiado que la rival se aproxime a ella ¿no? entonces un día tendremos un disgusto ya hemos tenido algunos algunos disgustos lo que pasa es que no han acabado en tragedia porque porque pone de mala leche porque dices hostia Cata no hay no pasa nada o sea estamos guay ¿por qué lo jodes todo? ¿tanto te cuesta mandarla arriba? hostia mándala por favor o sea la fiesta marcha bien pues no tires un petardo e incendies todo porque estaba la fiesta de puta madre y te la estás cargando y va a pasar o sea lo siento pero con Cata va a pasar ¿por qué? tengo ya más de 50 años ¿no? en realidad tengo más de 70 pero me conservo me conservo bien y la cuestión es que pues nada un día nos la va a liar como una como una como la lió Ter Stegen en Bilbao que siempre me acordaré que va a sacar el balón es que lo siento pero es que son cosas muy graciosas porque se supone que son profesionales y del masculino y saben lo que hacen ¿no? y coge y sale casi con la bola del área la pasa en vez de pegar un cañardo no sé qué hace la pasa floja se la da a uno del Bilbao y el del Bilbao se la mete por encima claro del Bilbao y digo bueno se ha quedado gracias por el pase y a Víctor Valdés le pasó lo mismo dos veces dos años seguidos contra el mismo equipo contra el Valencia y contra el mismo jugador que era David Villa antes de que viniera al Barça o sea tócate los huevos tócate los huevos con las cosas que he llegado a ver y por eso lo veo veo que cata un día porque es que ayer no le quitaron el balón pero al porfiar tanto la la pegó floja y sin mirar ya a lo desesperado porque ya te has pasado ya es como el cuento de la liebre llegas tarde y entonces la pasa pero la pasa donde sea y claro donde sea casi siempre es a a a las jugadoras del equipo rival y en este caso fue las francesas pillaron dos pases de catacoll o sea cuidado es otra cosa que también me olía que iba a pasar y pasó una cosa que me sorprendió pues es si la yacodina yo pensaba que sería más lenta y fallaría más no no estuvo estuvo muy bien la yacodina de verdad no sé cómo la ponen no la ponen de central o pivote en el arsenal porque mira que el arsenal le hubiera venido bien para no encajar goles y estar más arriba la clasificación pero bueno bueno los entrenadores ya sabemos tienen que volver a la escuela y bueno hay más mensajes pero no me va a dejar abrir esto no me va a dejar me gusta ONA y Salma y Codina y Alexandri sí Alexandri también muy bien fue una gran final sí las mejores españolas y mexicanas cierto atención a México atención a México que si hoy jugar a España contra México México es la única selección a día de hoy que tiene el tiki-taka y el fútbol para poseer el balón y hacernos mucho daño de todas formas porque tienen a Pedro López que es cruifista ¿por qué es cruifista? porque ha mamado la escuela de de la federación que es la escuela del Barça ya desde hace muchos años y tanto ¿cómo se llama? Pedro López Bilda Montse Tomé Natalia Arroyo Kenio González que nunca me sale el nombre Kenio González que lo tenéis ahí repartiendo el hielo con Montse Tomé y es un gran entrenador una lástima pues estos todos son cruifistas ¿no? todos juegan al 4-3-3 posesión todos han mamado lo que es el cruifismo y Pedro López es que se nota un montón ¿no? y México pues es una maravilla el día yo espero como le dije a José Ibarra que nos enfrentemos a México porque va a ser un partidazo hagamos una intercontinental y que se vea y que se vea y que se vea este enfrentamiento porque son dos escuadras bestiales y tiki-taka total ¿vale? y bueno ¿qué más hay por aquí? no me da tiempo ¿qué bien escribes? ah bueno bueno Grignan por Twitter me puso porque yo le puse el vídeo este de que íbamos a perder ¿no? y me dice todas las Mario Nivers o algo así todas las fans de todas las fans de Mariona te damos las gracias jejeje y yo ya bueno pero si es que entonces yo le puse todos los datos que he hecho de Mariona que hemos hecho porque no lo he hecho yo solo aquí hay mucha gente hay más de 100 personas casi siempre salgo yo o Rafa pero aquí somos mucha gente ¿no? y aquí me refiero en la casa en Twitter en Facebook en YouTube y nos van pasando datos y cosas ¿no? desde Francia también desde México tal bueno pues los datos están ahí gente entonces yo cogí los datos y se los mandé no se los habrá mirado porque bueno yo entiendo que la gente pues le da palo ¿no? hay muchas cosas que hacer y eso es es costoso pero Marta Griñán me echó también un rapapolvo pero yo no me siento que ni hundido como dice Torondoy o o como dice o a tragar como dice Ulises no porque de verdad que no pero si estoy súper feliz chicos de verdad que sí ahora cuando yo estaba mal es cuando era socio del Barça cuando era culé entonces sí que estaba jodido pero ahora no porque ahora soy un pájaro libre entonces además pasa que en el FUFEN yo soy de todos los equipos ¿vale? lo que pasa es que quiero que España gane a Francia y el Barça le gane al Olympique de Lyon porque necesitamos que este fútbol pues triunfe ¿vale? entonces lo pasé muy mal durante el partido estuve muy acojonado porque nos faltaba marcar y las francesas pues no ya se sabe ¿no? te meten un gol y pues las remontadas pueden suceder ¿no? pero no todo acabó muy bien 2-0 3-0 Holanda y súper feliz tú porque por fin 5 jugadoras del Barça le ganan a 5 del Lyon ahora nos falta que 11 ganen a 11 que sabe ser la gran guasa ¿no? porque pero bueno el Barça también tiene mucho mejor equipo que la selección y Giraldez aunque es igual de malo que Monsetomé en el sentido de mal entrenador pues tiene mejor equipo y tiene mejor banquillo y mejor de todo ¿no? va a seguir contando con Mariona vamos a tener el mismo talón de Aquiles siempre pero en el Barça la influencia negativa de Mariona es menor que en la selección española entonces si la selección española le puede dar un baño como se lo dio a Francia el Barça este año si pone lo que pone y y no pone a Mariona yo tengo esperanzas si pone a Mariona la cosa se reduce pero hay algo de esperanzas digamos que hay algo ¿vale? hay es que el Lyon es el Lyon chicos no no es no es Francia esto ya es un mundo diferente lo he visto muchas veces he visto mucho no hablo del Barça solo de muchos otros rivales contra el Olympique de Lyon se han salvado de cada una se han salvado de ir perdiendo 0-2 2-0 han ocurrido es el Madrid del FUBFEM ¿no? entonces pues la pesadilla existe y existirá mientras no mientras el Barça no derrote al Olympique de Lyon yo jamás viviré en paz y bueno oye siento no contestaros más explicaros más hay muchos comentarios por ahí no me no me da la vida como se suele decir pero intentaré intentaré ir más rápido y hacer más vídeos bueno pues nada voy a cortar y ya ya iremos haciendo no